Los ataba en adquirir textos, como el texto. Dice entonces, a juzgar por las crónicas de la época, ningún probador disfrutó en vida de tanta fama como Viral. Así, por ejemplo, testigo en las vidas y las razones, hay una vida que acompaña a los cancioneros y cinco razones. Los razones son textos en prosa que acompañan, digamos, de alguna manera, las composiciones líricas, explicándolas, digamos, una especie de teoría literaria de la época. Textos en prosa hay diversa tensión que conservamos en los cancioneros medievales y que tratan de explicar los hechos más notables de la vida y obra de un probador y también suponen un primer esfuerzo de crítica literaria occidental. Así se lee en La Vida. Giraud de Bornel fue del Levocín, de la comarca de Esidor, de un rico castillo del Visconde de Limón, y fue hombre de baja condición, pero fue sabio en letras y de ingenio natural, y fue el mejor probador de cuantos o había sido antes que él o lo fueron después. Porque fue llamado maestro de los probadores, y lo es todavía para todos aquellos que entienden bien palabras sutiles y bien puestas sobre el amor y sobre el juicio. Fue muy honrado por los hombres importantes y por los entendidos y por las damas que escuchaban las magistrales palabras de sus canciones. Y su día transcurría de tan suerte que durante todo el invierno estaba en la escuela enseñando letras, y durante todo el verano iba por las cortes y por los caminos y llevaba consigo a dos cantores juglares que cantaban sus canciones. Nunca quiso esposa, o preperigente grado. Y todo lo que ganaba lo daba a los pobres y a la iglesia de la Villa Inclinación, iglesia que se llamaba y todavía se llama de San Gervasio. Y aquí están muchas de sus canciones. La gran estima en la que se tiene Giraud de Bornell es refrendada por el mismo Dante en la Divina Comedia, en el canto 26 del Purgatorio. Dante se halla en el escritu de Guido Guitzel, quien se refiere a otras almas que se encuentran en el lugar, entre ellas, Arnaud Daniel, el mejor forjador de Arnaud materno. Dante prefiere a Arnaud Daniel por sobre Giraud de Bornell, pero el segundo es Giraud. Dice, ¿y Witton? Witton es Giraud de Bornell, que no es otro que nuestro trovador, a quien se le señala como uno de los más egregios poetas por los antiguos. Dante tiene conciencia de todo lo que significan los poetas. Dice, hace 150 años atrás, en el sur de Francia, estaba un tipo que hacía esta música. Dice, yo no, yo soy poeta. Dante no hace música. Pero dice, hay dos que le votan mucho. Uno, Arnaud Daniel, más hermético, y el otro, Giraud de Bornell, que es un trovador del río. Según Martín de Riquet, nuestro autor produjo sus obras entre 1162 y 1199. Se han conservado 76 de sus composiciones, cuatro de ellas con música. La mayoría en el casa, a la manda de Stanton, a la manda de su enamorada. Detágan entre ellas una deliciosa e inspirada alba, en la que supo hermanar hábilmente la poesía popular con las formas literales más cultes. Algunos cifre teces en los que lamentan la decadencia de las reglas de la caballería y de la poesía, diálogos amatorios, pastoriles, y una elegía, o un plantó, inspirado por la muerte de uno de sus amigos, Inao. Entre otras composiciones, pertenecen, perdón, al cielo oscuro. Esto es notable. Los primeros textos de Giraud de Bornell son todas poesías, diríamos, de un trovador plus, un trovador hermético. Pero él modifica, modifica su escritura, y dice algo que me parece muy notable. Dice que lo que él quiere realmente es que la gente lo entienda. Cito un par de textos de Giraud, uno hermético y el otro del trovador leo. Dice, si pudiera hacerla, una composición fácil, haría una cancióncilla tan llana que la entendería a mi hijado, y todo el mundo se editaría con ella, pero no puedo conseguirlo, porque me preocupan otras cosas que me interesan más. Es decir, sigue escribiendo de forma difícil. Pero más adelante, años después, dice lo siguiente en otra canción, la más famosa seguramente, No puedo sufrir cada dolor. Y dice lo siguiente, Y vosotros que conocéis mi lenguaje, escuchad y ve, aunque alguna vez hice palabras encubiertas y apretadas, trobar plus, ahora las hago bien claras, y me he esforzado en ello, para que sepáis qué canciones se deben hacer. Esta es la imagen que me interesa para hacer el nexo con la poesía de Polaño. Roberto Polaño, Marginalidad y la visión del poeta. La obra polañana es tremendamente reconocida hoy en día, en particular novelística del autor chileno. No obstante, la poesía, tan importante para él, siempre se consideró poeta, más que cuentista o novelista, no ha sido reconocida ni entendida con la misma profundidad. Su obra poética completa fue publicada en el año 2007, el cronograma bajo el título de La Universidad Desconocida. El nombre nos conecta con la movilidad y el enfrentamiento a una sociedad autocomplaciente que no quiere ver su estado febril. Patricia Espinosa, en un interesantísimo artículo, propone una relación estrecha con lecturas visibles y muchas veces marginales que Polaño considera importantes para su formación. En especial, la relación con Alfred Bester, iniciador del Ciberpunk, quien en su relato titulado Los hombres que asesinaron a Mahoma del año 1958, nos presenta al científico David Hassel, quien en un efecto tipo El día de la marmota, no sé si lo van a ver en la película, inventa una máquina para regresar en el tiempo para asesinar al abuelo de su esposa infiel, a la abuela valenda de su esposa infiel, a George Washington, a Colón, a Napoleón, a Mahoma, a Madame Curie, y yo no sé por qué la he firmado, pero otra la quiere matar, y un largo etcétera. El problema es que siempre regresa, cada vez que mata a alguien, a su habitación, para volver a sorprender a su mujer en brazos del amante. Este Henry Hassel es profesor de compulsión aplicada, no sé qué es, en la universidad desconocida, en el año 1890. Nadie sabe dónde está la universidad desconocida, ni lo que se enseña allí. Tiene un cuerpo docente de unos 200 excéntricos, y unos 2.000 estudiantes, que permanecen en el anonimato, hasta que ganan el premio Nobel, o se convierten en el primer hombre en llegar a Marte. Por año, se empeña en hallar la universidad desconocida, y a quienes pueden formar parte de ese cuerpo docente tan preclaro. Pero hay un problema, no sabe por dónde empezar, no sabe dónde comenzar la búsqueda. La respuesta la habla en la literatura, en el viaje, en la búsqueda en el infinito, en una biblioteca de Babel que es inmensa, pero que vale la pena ser leída. En prosa de Lotomia en Gerola, texto poético experimental, compuesto por 33 pequeños fragmentos narrativos, o micro relatos, se leen unos versos reveladores, y le responde a Alfred Wester. Querido Alfred Wester, por lo menos, he encontrado uno de los pabellones de la universidad desconocida. Bueno, yo dice, no acredita que nunca pudo ingresar antes de la desconocida, pero tampoco tenía tantas ganas. Pero sí, quería conocer este lugar, de aquella cultura que consideraba más importante, una cultura popular, que dialogaba más bien con esta cultura docta. Por lo tanto, es un autor que lee de todo, un doctor voraz, desde los liricos arco griegos, pasando por buenas medievales, puertas del siglo de oro, cosas rarísimas. Siendo por ahí, usted Francisco Colón, una cosa rarísima para nosotros. En uno de estos pabellones o apartados de la universidad desconocida, encontramos cinco pequeños poemas reunidos bajo el título de Guirau de Bornell. Lo que nos debe extrañar, fue Polaño, como hemos dicho, era un ferviente lector de poetas medievales. Él mismo lo confiesa en una de sus crónicas, incluidas entre paréntesis. ¿Qué nos dicen los trovadores hoy? ¿En dónde radica su gracia, su excelencia? No lo sé. Recuerdo que empecé a leerlo sin fluido por Pau, y sobre todo tras los estudios de Lumbrande y Martín de Arriquez. A partir de ese momento, poco a poco fue asesorando libros y antologías, en donde aparecieron hombres de Arnaud Daniel, Marcabru, Bertrand de Born, el Vidal, Guirau de Bornell. La mayoría fueron por gajes del oficio, viajeros y tratamuntos, como él. Los hubo que solo recorrieron una o dos provincias, pero también hubo algunos que cruzaron Europa, que ejercieron el oficio de soldados, que naufragaron en el Mediterráneo, que visitaron tierras islámicas, como Guirau de Bornell. Precisamente es el viaje, la búsqueda, lo que Polaño busca en la figura de los trovadores. Él mismo se sintió en ese camino para estar en México e incursionar por primera vez en la poesía. Y cito, cuando yo era joven, en México de EFE, por juego, nos divertíamos a nosotros mismos cultivando el trovare leu y el trovare cruz. El trovare leu era, por supuesto, el cantar plan, sencillo, inteligible para todos. El trovare cruz, por el contrario, era el cantar oscuro, cerrado, formalmente complicado. Pense en riqueza conceptual, sin embargo, el trovare cruz, en no pocas ocasiones, podía ser más violento e irrutal que el trovare leu. Y generalmente era delicado, como si dijéramos gongo, era escrito por un presidario, o más aceptadamente, como si el trovare cruz se prefigurara la estrella negra de François Villon. No sabíamos, pues éramos jóvenes e ignorantes, que el trovare cruz, a su vez, se dividía en dos categorías, el trovare cruz, propiamente dicho, y el trovare rique, que como su nombre indica, es una poesía suntuosa, llena de viñaques y generalmente vacía. Es decir, el trovare cruz, encerrado en la universidad o en la corte, el trovare cruz, despojado del vértigo de la palabra y de la vida. Cierra de la cita. Bolaño, en este sentido, entonces, homenajea a Guidao de Bornell, pues es un poeta de la universidad desconocida, de la vida, que viajó por Europa y escribió sobre el amor con la claridad del verdadero amor. Por razones de tiempo, solo me detendré en dos de los pocas de Bolaño, que muy al estilo trovadoresco no tienen título. En el segundo de ellos, el doctor chileno alude al viaje como la gran experiencia de todo poeta, y cito, un fulgón de cabalgaduras y trovadores a orillas de autopista, que retienen y borran las otras palabras del viento. Este recorrido por el mundo tiene, no obstante, lugares de descanso, oasis de horror o de descanso. El pasado se mira con la lloranza y, dice Bolaño, se ríen los trovadores en el patio de la taberna, la mula de Guidao de Bornell, el cantar oscuro, el cantar claro, cuentan que un catalán prodigioso, la luna, los claros lácteos de una niña diciendo en latín que te ama, todo lejos y presente, no lo publicarán en libros ni incluirán muestras de nuestro arte en sus antologías, plagiarán mis versos mientras yo trabajo sobre Europa, sombras de viejas destrucciones, la risa de los juglares desaparecidos, la luna en posición creciente, un giro 75 grados en la virtud, que tus palabras te sean fieles. Precisamente lo que Bolaño destaca en varias ocasiones es que Guidao de Bornell es un hombre recto, su consecuencia con el oficio lo expresa también con su propia vida. Dice Bolaño, en Los Ángeles, sur de Chile, no, Estados Unidos, comprendí que la práctica de cualquier deporte era un acto aberrante, que entre O'Higgins y Guidao de Bornell, yo me quedaba con Guidao. ¿A quién imagina componiendo albas mientras se rasca el vientre del cuello, mientras contempla el mundo, un espacio violento que Bolaño también relaciona con el que le tocó vivir a él en el sur de Chile, en Quimpué, en México y en España? Bolaño sabe, al igual que Guidao, que la lucha hay que darla día a día y por ello en otro verso dedicado al probador a Titano nos da la sentencia definitiva que nos enseña precisamente en la universidad tradicional, sino que en la universidad desconocida, es decir, la vida misma. Edad media de las cabelleras que el viento esquiva, mientras haya viento, escribirás. La literatura es la única salvación posible en un mundo que ha perdido la memoria y que ya no quiere retener o bordar, como dice Bolaño, las otras palabras del viento. La oración que Bolaño hace de la tradición trodoresca aparece en otras de sus obras. El nocturno de Chile, por ejemplo, menciona en varias ocasiones a sorderlo como un modelo poético. En otras ocasiones alaba la poesía de la tradición, en otras ocasiones,